Y estamos acá con Mariana Jara de Mascotandil, que estábamos diciendo hacía mucho que no nos venía a visitar. ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo estás Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, para hablar de varios temas. Mariana hace mucho tiempo que estás en Mascotandil. ¿Cuánto haces? Y en Mascotandil nueve años. Y hoy, bueno, estás atravesando una realidad complicada. Sí, la verdad que, bueno, hoy estamos, siempre hemos visto que estamos colapsadas. Pero la realidad es que hoy nos cuesta mucho mantener la cantidad de animales que tenemos. ¿Cuánto tiempo? Ahora 58. 58. Y imagínate, yo traje unas fotos para que la gente las vaya viendo, las mascotas. Imagínate que es complicado porque para tenerlos, yo siempre digo que tenerlos bien. Bien, bien me refiero a vacunados, castrados y bien alimentados. Claro, todo eso lleva un costo. Y en buenas condiciones, por supuesto. Por supuesto, imagínate que cada uno lleva un costo y sobre todo la alimentación. Y además, bueno, hasta que llegan aquí, como los estamos viendo en la foto, ustedes hacen un trabajo de recuperación, de alimentarlos, de darle la mamadera en muchos casos, de operarlos, pero realmente sabemos el trabajo que hacen. Y claro, todo lleva a costo. ¿Dónde están estas mascotas si la gente quiere adoptarlos? Y, mira, están repartidas por distintas casas, en nuestras propias casas, y después tenemos hogares de tránsito. Y algunas de ellas también están en guardería. Porque, ¿cuál es la realidad? Nosotras no levantamos perros sanos. Ojalá pudiéramos, pero no nos dan los recursos. Todo perro que ingresa es perro que necesita mínimamente un tratamiento. Y una vez que ya el perro está recuperado, esos perros no pueden volver a la calle. Entonces, hay momentos que no hay manera porque no hay dónde tenerlos. Y, bueno, tenemos que hablar con una guardería, que eso también nos cuesta diariamente y también va sumando. ¿Cómo se mantiene hoy Mascota Andil? Y, mira, nosotros tenemos socios. Antes, con las cuotas de los socios, pagamos a los veterinarios. La realidad de hoy es que con las cuotas pagamos alimento. Alimento y alimento porque las donaciones... Son 58. Y las donaciones han disminuido mucho, mucho. La gente antes, también puede ser por la situación económica actual, que sabemos que es complicada. ¿Cuánto cuesta hacerse socio? 50 pesos por mes. Por mes. Sí. Y, bueno, vos pensás que nosotros estamos usando una bolsa de 20 kilos diarios, que es algo de 400, 450 diarios, solo en alimento. Entonces, ¿qué pasa? Después nos queda sin cubrir la parte de veterinaria, que si bien los veterinarios nos ayudan y nos hacen un aguante con el tema, tampoco es lo lógico estar debiendo como estamos debiendo en total 40.000 pesos entre tres veterinarias. Y vamos a decir que ustedes, no sé cuántos integrantes son hoy de Mascotando. Ahora cinco. Cinco. Trabajan absolutamente a donores. O sea, todo es por amor, amor puro, amor a las mascotas, amor a los animales. Bueno, las hemos visto traer los perritos en recuperación, en rehabilitación. La verdad, el trabajo que hacen es fantástico. No han logrado conseguir ayuda del municipio, porque digo, bromatología dicen que están superados con los caniles, que no dan abasto. Pero ustedes, que son una ONG, no sé, no reciben. No, mirá, la semana pasada justamente presentamos una nota dirigida al intendente, justamente pidiendo o un subsidio o alimento. Si por ahí nos, bueno, está bien el tema del presupuesto, que no se ha incluido este año, entonces no tienen dinero para darnos. Bueno, que por lo menos el municipio nos colabore con alimento. Porque vos imaginate que estamos haciendo un trabajo que en realidad también le corresponde al municipio. Exactamente. Y que imaginate 60 perros más tirados en la calle. Ya hay muchos perros. Totalmente. En la calle hay muchos perros que uno va caminando, no sé, por el dique, por Don Bosco, por donde vaya. Hay perros que muchas veces, pobres, son perros que andan en la calle, andan sueltos, muerden a las personas porque por ahí tienen hambre, no están vacunados. Nadie se hace cargo del municipio, te dice, bromatología no dan abasto. Pero bueno, nadie da abasto. Claro, el tema es ese. Yo justamente quería aprovechar para pedirle a la comunidad que se haga cargo de cada perro que adopta. Porque cuál es el tema. Esos perros no llegaron a la calle porque ellos quisieron. La gente, el perro, e incluso muchos de esos animales tienen dueño. Sí. Que las mismas personas, por ahí hay perros que tienen un collar. Y vos llamás y decís, mira, está tu perro. No, déjalo que vuelves solo, te contestan. No, el perro no tiene que estar en la calle. No debería haber un perro en la calle. A ver, el perro sufre frío. No lo entiende. No lo entiende. El perro no está... No queremos perros en la calle. Están en la calle porque alguien los dejó. No es lo ideal. No, no es lo ideal. Es peligroso para la gente. Es para ellos también porque les atropella un auto, pasan frío, pasan calor, los pueden golpear. Pero bueno, el tema acá es que también mucha gente dice, no, porque tiene que ver el municipio, porque tiene que ver, pero también tiene que ver la comunidad. Y la comunidad se tiene que involucrar. La comunidad tiene que... Uno se adopta, como decimos siempre, adopción responsable. Hacerse cargo, castrarlos, vacunarlos. Si no, que no adopten. Yo siempre les digo, un cachorro no es un juguete. Si quieren un juguete, que se compren un peluche hasta que se cansen de jugar con el peluche. Pero un cachorro es un perrito que necesita ser educado, que necesita ser vacunado, que necesita ser bien alimentado. Es un ser vivo que tiene sus necesidades. Y uno adopta y tiene que ser para toda la vida. Exactamente. No después de dos años, ah, no, lo tengo... O el nene se fue a estudiar y ya no lo quiere más. O lo tengo que dar porque me mudo y, bueno, no sé qué hacerlo, lo tengo que dejar en la calle. No, está difícil. Pero bueno, hay que buscar la manera de lograr encontrar algo para ir con tu mascota. Hacerte la idea de que si adoptas es para toda la vida. Mariana, ¿cómo las encuentran? Bueno, por el Facebook, nos buscan en Mascotandil, Espacio Tandil. Y mi teléfono es 2494-6259-54. Mascotandil en el Face, ahí es fácil. No sé, hay que concientizar. Campaña fuerte de socios, 50 pesos por mes. Y, bueno, también el municipio que ayude. Ustedes están haciendo una tarea fantástica. La verdad que ahora somos muy poquitas porque, imagínate que para contestar mensajes, denuncias que llegan todos los días de maltrato, atender esos perros. Sí, mucho maltrato ahí en Tandil. Mucho maltrato. ¿Hacia el animal? Hacia el animal, sí. Tenemos denuncias desde gente que golpea a su perro a gente que los tiene atados, cortitos, borcándose en plena lluvia, al rayo del sol en pleno verano. Y, bueno, nosotras vamos a tratar de hablar con la gente. Y después está, sumarle a esto, la inconsciencia de los que tienen perros peligrosos. Los otros ya me contaban que ya está determinado. Razas como Pitbull, Doberman, los tienen sueltos. Bueno, ahí está, por eso te digo. Ahí también hay que trabajar con eso porque hay una ordenanza. Y, bueno, eso se tiene que respetar. El perro, la persona que tiene un perro peligroso, tiene que cumplir ciertos requisitos. No puede cualquiera adoptar un Pitbull. ¿Por qué? Porque esos Pitbull son los que después terminan atacando, encerrados en bromatología por mordeduras. Otros días una señora me contaba que entró a un negocio y el perro, un Pitbull, suelto dentro del negocio. Ese es el tema. Que son perros que, no es que son malos, son distintos. Tienen otra naturaleza y son agresivos, se los llama potencialmente. La persona que adopta tiene que tener carácter y tiene que ser responsable del perro que tiene. Y no dejarlo suelto. Volvemos a lo mismo. Es un compromiso de la gente. Hay gente que te avisa y te dice, ay, Mariana, hay un perro tirado acá, atropellado. No puedo, no sabes lo mal que estoy. Listo, con eso cumplió por avisarme. Pero ni siquiera después van a la veterinaria y dicen, bueno, voy a colaborar con 10 pesos. Nosotros ahora en la veterinaria de Alberto Croveto, que es donde estuvimos llevando los últimos casos que ingresaron, estamos debiendo 22 mil pesos. Vamos a nombrarlo, porque pobre trabaja. Nombralo de vuelta. Alberto Croveto, en Roca 460. Si vos tenés que llevar un animal, también llevaba. Está colaborando. Sí, cuando hicimos la nota, la semana pasada en el Face, poniendo mucha gente, porque la realidad es que corre riesgo la agrupación. Claro. Yo estoy agotada, sinceramente, yo estoy cansada. Las chicas que me acompañan también, obviamente, no se puede, por así decir, terminar o cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos 58 animales que qué haríamos. Bien distribuidos. Hablando de animales, el domingo se estará festejando el Día del Animal. Es una buena oportunidad para acercarse, para conocer más el trabajo que realizan ustedes y toda la gente que está con las mascotas. Sí, yo justo le había dejado, no sé si me instalará la imagen, una... No está. Pero contalo, contalo. Bueno, el domingo para festejar el Día del Animal desde Copecos, que venimos trabajando muy bien, la verdad que... Qué bueno. Bueno, ahora que está Sánchez Chopa Federico de director, la verdad que hubo muchos buenos cambios, muchos, y la verdad que estamos muy contentos trabajando con él. Así que, bueno, desde el lado de Bromatología va a haber vacunación antirrábica, justamente... El mismo domingo. El mismo domingo es de 15 a 18, en donde está... donde se hace cine bajo las estrellas. Sí, el Parque de la Industria. El Parque de la Industria, y bueno, va a estar la dirección de Bromatología vacunando, así que aprovechen todas las personas que tienen a sus mascotas sin vacunar de antirrábica, que aprovechen y que vayan, porque realmente es importante y necesario vacunar. Y además va a haber una tarde fantástica de juego. Sí, después, bueno, va a acompañar colegios de veterinarios, acompaña la facultad, y bueno, después acompañamos todas las agrupaciones proteccionistas, va a haber una plaza circo para los chicos, va a haber un festival de zumba, el ejército va a llevar chocolate, chocolate gratuito. De todo, vayan a las 3 de la tarde y ir al Parque de la Industria. Y bueno, nosotros vamos a estar vendiendo tortas. Ah, vendiendo, muy bien. Sí, así que bueno. Mariana, no me queda más tiempo, bueno, todos a colaborar, más cotandilas si la encuentran en el Face. Gracias. No, gracias.